Eh, podríamos empezar por 100 lugares distintos, pero a ver, tenemos estos números, no necesariamente, usted me corregirá, en el caso de los fallecidos, incluso también de los contagios, digo, es lo que hoy se conoció, no sé si necesariamente es lo que ocurrió en las últimas 24 horas, o son cargas que se vienen haciendo, porque ha ocurrido en otros casos, pero da una perspectiva de que estamos en un camino ascendente. Sí, estamos en un camino ascendente con una circulación viral, con una transmisión que podríamos decir que es mucho mayor, bueno, no registrada en los últimos meses, y esto es lo preocupante. Si bien estos datos pueden tener algún efecto de los días anteriores, feriados, creo que por los datos indirectos, no del Ministerio, sino los datos de las ocupaciones de camas en el sector privado, y también en el sector público, pero fundamentalmente en AMBA, en el sector privado, más la cantidad de pacientes que asistimos, que van aumentando, más los amigos de los amigos que empiezan a tener infección, esto demuestra que estamos en un ascenso de lo que veníamos hablando, de este fenómeno que podía aparecer, que este huracán que podía producirse, producirse, que bueno, lo charlamos creo que hace unas cuantas semanas aquí, de este efecto que podía tener aceleradores, que son las variantes, el relajar las medidas sanitarias y el no acceder a vacunas. Ahora, esos tres factores son los que aceleraron. Ahora, en ese sentido, digamos, ¿cuánto se puede asignar a lo que es, bueno, se relajó el contacto social, la gente se empezó a juntar, y cuánto a la demora que hay en términos de prestar la vacuna, ¿no? O sea, la vacuna va muy lenta y que me parece que va, bueno, usted lo dijo acá en algún programa, viene muy de atrás y seguimos muy de atrás. Sí, sí, son todos estos factores que usted acaba de mencionar. Y un cuarto factor que tiene también, inclusive, un peso un poco menor que las vacunas en el impacto, que es la estrategia de rastreo, testeo y localización de personas. Mire, por ejemplo, tomemos uno de los países que ya está en caída de casos y caídas de muerte, como es el Reino Unido. En el Reino Unido, 66 millones de habitantes, en el día de ayer a hoy, se hicieron 1.300.000 test por día. Mira, tengo mi hijo en una universidad, dos veces por semana lo testean, es decir, y la cantidad de casos ha caído que de miles están en alrededor 2.000 y de muertos han tenido, lamentables, fallecidos, han tenido días de cero, días de 19, días de 20. Esto es un impacto. Pero, ¿por qué muestro este impacto que es de la vacuna? Pero es de la vacuna y también de restricciones sanitarias y de testeo en alta tasa. Hoy, por ejemplo, en los últimos días, promedio, se habrán hecho 50.000 test y han sido alrededor, pongamos que sean 10.000 las personas que han sido determinadas. Entonces, ¿cuántos test se deberían hacer en la Argentina? Hay que hacer un modelo matemático. Pero, a grosso modo, a grosso modo no, basado en algunos datos, entre 400.000 y 500.000 por día, testeos. ¿Cuántos estamos haciendo? Y estamos haciendo 50.000. Y 46 creo que fueron o no. Por eso. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Porque si yo puedo detectar 10.000 personas, hay un coeficiente que hay que corregirlo, pero posiblemente haya 4 a 5 veces más cantidad de personas. Quiere decir, si yo tengo 10.000, voy a tener 50.000 en ese día. Pero 40.000 no sé dónde están porque no los encontré. Y esos 40.000 son los que dan la velocidad porque tienen pocos síntomas o porque no tienen síntomas, pero nada es la velocidad de transmisión. Tengo que ir a buscarlos eso. Por eso es una política de rastreo, localización y aislamiento. Y eso realmente tampoco es un factor. Ahora, hay tres ejes que están hablándose en las reuniones entre la Nación, la provincia y la ciudad. Uno es el transporte público, el otro las actividades recreativas y el otro la nocturnidad. Quizás en el tema de las actividades recreativas y la nocturnidad aparece este elemento de que hay gente mucho más joven contagiada. Sí, pero no solo por este efecto de, vamos a decir así, de juntadas de eventos súper contagiadores. Recordemos que las variantes que están tomando intensidad en la Argentina, la del Reino Unido y la de Manaos, las dos tienen mayor transmisibilidad. Una de ellas es complicada, la de Manaos, porque puede producir reinfección. Pero las dos también afectan a las personas jóvenes. A diferencia de las anteriores, que los jóvenes estaban relativamente protegidos. Y ahora también se agrega los niños. Pero volviendo a esto de este grupo afectado, se sabe que la variante de Manaos en Brasil, hay un dato de las últimas horas, que demuestra que tiene un aumento de la probabilidad de enfermedad en los jóvenes, principalmente en las mujeres, entre 20 y 59 años. Que también produce una tasa mayor de complicación en este grupo poblacional. O sea, los jóvenes... En mujeres, dijo usted. En mujeres. Es un poco mayor que los hombres, pero recuerda que siempre era mayor en el hombre que en la mujer. Las variantes producen esto. Ahora, cuando tengo un país que no ha accedido a altas tasas de test, que no tengo disponibilidad de vacunas, la circulación de estas variantes es un problema de la Argentina, un problema regional y un problema global sanitario. ¿Por qué? Porque si circula y yo no puedo contener, otros países van a tener esto, pero también en ese momento de oportunidad que tiene el virus, puede recombinarse. ¿Y cómo se puede recombinar? Mire, hay teorías diferentes, pero hay una que es bien básica, que cuando afecta a este virus a personas que tienen deficiencias en la inmunidad, es decir, todos los pacientes que están bajo tratamiento de, por ejemplo, cáncer. Esas personas, si se infectan, posiblemente puedan no complicarse. Pero el virus está más tiempo, en vez de estar, pongámosle promedio, siete días va a estar un mes. Y un virus en un mes, en una persona con defensas bajas, tiene un mecanismo que se llama de autocombinación y producir otra probable variante. Entonces, no es que yo necesito las vacunas solo para vacunar a los 12 millones de argentinos, mayores de 60 y menores de 60, con comorbilidad, para que ellos no se compliquen y no tengan la probabilidad de fallecer, sino que también debo proteger a ese grupo y a otro grupo para disminuir la circulación, para que este problema de la Argentina no sea regional o global. Dígame, yo lo escuchaba recién y la verdad que me remonto al año pasado y siento que muchas cosas que usted dijo, las dijo, no porque sea reiterativo, porque digo, a ver, ¿qué tan mal se hicieron las cosas? ¿Cuáles son las cosas que se hicieron específicamente mal o que no se hicieron? Bueno, todos coinciden, la academia, por así decir, coincide, sociedades científicas, líderes de opinión científica, asesores del gobierno, que las cuarentenas prolongadas produjo un efecto de impacto en la salud de los argentinos, física y emocional, y además el impacto económico, yo no soy un especialista en esto, pero de la salud produjo esto. Bueno, ese primer punto. Primer punto. Ahora, ese primer punto, si yo estoy pensando que va a haber restricciones porque quiero producir un golpe inicial para reducir la transmisión, yo lo que espero que sean, que si aparecen estas restricciones estén basados en las evidencias, no en los errores. ¿Cómo lo puedo transmitir esto? Pablo recién decía, bueno, pero la nocturnidad. Yo hoy por hoy no puedo acceder a la información en el ministerio, de las diferentes jurisdicciones de si en las últimas tres semanas los pacientes que se documentaron que tenían un contacto fueron en eventos súper contagiadores, fiesta clandestina, evento más de 20 personas, 10 personas, etc. Si yo sé que es el 60% o el 70% de esto, voy a ir por la nocturnidad. ¿Por qué? Voy a ir a restringir, no, me gustaría controlarla, tener un Estado presente que pueda controlar las fiestas clandestinas y eso. Ahora, si yo el Estado no lo puede hacer en la jurisdicción que sea, tengo que caer en la nocturnidad y definir la circulación. Entonces, ese es un error que hubo. El segundo es los testeos. A mí a veces hasta siento, ¿cómo voy a decir nuevamente lo mismo? Pero lo dicen todos, lo dice la doctora Gentile, el doctor López, el doctor Kahn, todo el mundo. O sea, no es que es Roberto de Vag, que quiere ser una voz independiente basado en lo académico y no en lo político. Pero bueno, es así. Ahora, bueno, hay algo que usted le dijo mucho, que es hay que ir a buscarlo, hay que ir a buscar el virus. Ahora hay algo que cambió. En la Argentina se vacunó y el presidente, que se dio dos dosis, apareció con coronavirus. Bueno, no es la primera persona que conozco que haya recibido alguna de las vacunas y no haya tenido infección. Posterior a la primera dosis, en los primeros 15 días, que ahí no hay lo que se llama fallo primario de la vacuna. Los fallos primarios de la vacuna, quiere decir, si yo recibo la vacuna y me infecto, es cuando yo tengo una vacuna de dos dosis y después de 15 días de la segunda dosis. Eso es fallo primario. Puede ocurrir, sí, porque no son 100% las vacunas eficaces. Entonces, puedo tener posterior a la primera dosis, lo bueno de la primera dosis es que a las cuatro semanas se baja la mortalidad, la probabilidad de complicaciones. Y la falla primaria. Ahora, ¿es la primera persona que conoce usted, o lo que me pregunta es si yo conozco o no? No. Es más, el ministerio dice que hay decenas, bueno, hay mil, creo que mil personas que han tenido primera o segunda dosis y después una infección. Ahora, ¿hay personas que pueden complicarse después de tener vacunación? Sí, pueden complicarse, pero no era que son las vacunas, no hablo de una, no era que son las vacunas altamente eficaces, más del 90%. Bueno, las vacunas en el mundo, las vacunas que están en Estados Unidos, las vacunas que están acá, las vacunas que están en Europa, fueron estudiadas en una fase 3, en un momento determinado, en un país determinado donde había una intensidad de circulación del virus determinada y donde había unas variables, unas variantes. Esas, eso puede ser el 80 o el 90% en ese momento. En vida real, hoy por hoy, por ejemplo en Brasil, en el cual el 70, más del 80%, alrededor del 80% es una variante de Manaos, yo no puedo decir que todas las vacunas, si bien la mayoría pareciera que son eficaces, no puedo decir cómo impactan, impactan en la reducción de la mortalidad, sí. Entonces, eso es variable, o sea, puede pasar, sí, y hay personas, si usted conoce, personas que han tenido alguna complicación severa después de alguna de estas vacunas, dos dosis, sí, puede pasar. Pero esto no tiene que producir un descrédito de la vacuna, porque la vacuna ha demostrado en el país, que quieran que tomemos el ejemplo, que es la herramienta que soluciona la problemática. Israel, Reino Unido, Estados Unidos, etc. Claro, tomando la pregunta de Daniel, hay un montón de gente que se ha dado una dosis y que se preocupó a partir de lo que pasó el presidente. ¿Qué le podemos decir a esa gente para que se quede tranquila, que teniendo una dosis, algún tipo de protección tiene? Mire, Pablo, creo que voy a decir algo que a lo mejor algunos otros médicos puedan estar en desacuerdo. En la Argentina, en este momento, con dos dosis de cualquiera de las vacunas que recibo acá, o que pueda recibir en otro lado, con la circulación potencial que va a haber y con la situación sanitaria de la Argentina, yo que tengo dos dosis de vacuna después de 15 días de segunda dosis, me cuido como si no tuviera vacuna. Me cuido como si no tuviera vacuna. Y lo que no tenemos ninguna, claro. Ahora, si estoy en Israel, en Reino Unido o Estados Unidos, y tengo dos dosis de vacuna, y sé que el control sanitario de los testeos, etc., etc., de algunas cuestiones más adicionales, puedo tener un pasaporte de inmunidad y puedo ir a un evento de 3.000 personas deportivos, donde se va a cumplir un protocolo, pero sabemos que todos los que vamos tenemos bajo probabilidad de transmitir la infección. Dígame, algunos especialistas que hacen cálculos en función de cómo viene la proyección de los contagios, hablan de mayo y junio con posibilidad de hasta 30.000 casos diarios. Si fuera así, ¿el sistema sanitario aguanta o no aguanta? No, o sea, por eso la necesidad, bueno, ustedes saben que vine esta noche porque realmente me había comprometido con ustedes hacía unas semanas, pero trato de estar en la oportunidad de generar esta comunicación, porque creo que la gente tiene que estar alerta, no quiero generar una preocupación, sino una alerta, para que luego, con las recomendaciones que vaya a haber, haya una concientización ciudadana para eso. Pero esa concientización ciudadana tiene que estar concomitantemente con los rastreos, concomitantemente con las vacunas y con una política de control sanitario. Ahora, si eso se cumpliese, podríamos tener una menor onda pandémica, pero si eso no se cumple en forma adecuada, nadie puede saber cuál es el número máximo, pero que va a tener mayor intensidad que lo primero que vivimos, sí, que lo segundo que vivimos luego del verano, sí. Ahora, en ese contexto, me parece que el encierro, la cuarentena vuelve. Los errores que se cometieron en un país X, si después no se corrigieron, las medidas de restricciones son las que terminan siendo necesarias. Miren, por ejemplo, los colegios. Los colegios, todos estamos de acuerdo que no tienen que cerrarse los colegios, que no tendrían que haberse cerrado prolongadamente. Si en un mundo donde estuvieras en todos estos componentes. ¿Qué puede pasar de ahora en más? Los colegios posiblemente no se cierren, pero los colegios posiblemente tengan una muy baja intensidad. ¿Por qué? Bueno, una muy baja intensidad, pero también eso lesiona a los chicos. Porque, mire, ¿por qué digo la baja intensidad? En un colegio, cuando aumenta la infección en la comunidad, los docentes, que son adultos, también se ven afectados, aumenta el ausentismo docente. Los niños, que los adultos, padres, se contagian, los niños tienen que estar en aislamiento, no concurren al colegio por los aislamientos. Entonces, la intensidad escolar en plena onda pandémica baja, pero la lesión es exactamente igual de los niños. Volver a su casa, componentes emocionales. Nadie le está diciendo, te cierro la escuela. Pero los niños vuelven. Los padres tienen que estar con este impacto emocional, cognitivo, etcétera, de los niños. Doctor, mil gracias por estar. Perdónen los comentarios, pero creo que son alertas. Absolutamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver... Gracias por ver el video.